Tu comunidad necesita de ti. Esta es la oportunidad que estabas esperando. La compañía de bomberos de Casa Grande inició el proceso de inscripción de postulantes. Los interesados pueden acercarse a la oficina ubicada en la Avenida Central Nº 200, Ex Servicios Urbanos. O solicitar información a los teléfonos. Inscripciones. Las vacantes son limitadas. No pierdas la oportunidad. Compañía de bomberos, solo para valientes. Solitario, sedalero y la paz, entusiastas, alertas y fanos.